Estoy viendo el terreno de los caballos, que la verdad nunca lo había recorrido entero. Va desde esta rinde, esta, baja para abajo, hasta allí, hasta eso que hace esquina. Son robles, unos robles. Y estoy flipando, porque van a tener un montón de espacio. Este sería el terreno para los caballos más jóvenes, no los geriátricos, que sí que vamos a intentar tenerlos, su instalación está mucho más cerca de donde estamos nosotros, los humanos, porque son animales que pueden tener problemas y hay que tenerlos vigilados. Estoy flipando y me hace súper feliz porque, como sabéis, en los últimos años hemos rescatado muchos caballos, porque tristemente la realidad de los caballos es que después de estar tirando de carros, después de estar orando el campo, después de estar montándolos, después de estar trabajando en polo o en una hípica, muchos caballos se desechan. Se desechan porque viven infosados, se desechan porque tienen problemas en las articulaciones y no los pueden montar. Y no os podéis hacer una idea de todos los avisos de caballos que nos llegan. Muchos no los podemos ayudar en el actual terreno porque no tenemos espacio. Pero todos los casos de caballos que necesitan un hogar, que necesitan un sitio donde les cuiden, este va a ser su hogar. Y eso a mí, personalmente, me llena mucho el corazón porque los caballos son animales sensibles, son animales bellísimos, lindísimos, cariñosísimos. Tienen una vida de mierda, hablando mal. Muchos de ellos, y también sufren la explotación. Muchos de ellos se quedan lesionados también de por vida por esa explotación. Como todos los habitantes que hay en el santuario. Como Juana, que corría carreras en un hipódromo. Como Nogal, que le explotaban para polo. Como Manu, que se fracturó la mano y lo querían matar. Como Roble, que vive infosado de sus manitas. Como Yeti, que lo explotaron como semental y luego se deshicieron de él y como tantos otros. Este es el terreno de los caballos. Seguimos con la campaña del vallado. Y ojalá poder ayudar a muchos más animales que lo necesitan y puedan tener el paraíso que merecían desde el día que nacieron. Os mando un gran abrazo.